¿Quieres hacer un ángel crazy? Tenme, tenme, soy el maestro de los ángeles Bien, bien, bien Ven aquí Primero, debes ir a la base de este borde Sí Yo abro ahí y puedes ver el Hatch, lo sé A mí me vas a enseñar Creo que están en este rap de choras, ¿eh? Es Ledge, dead No, no, no Gona 6, en Tula, Tula, ¿suena? ¿Te ayudas? Me ha visto meterme aquí, sabe que estoy aquí O sea que me salgo ¡Hola, Draga Luf! Ahora ahí me dispara Aguanta amigo, dale vale, jugáale más... Vale, muchas gracias Dispáralo desde la ventana, aunque no le dispares a ellos Madre... Trap ya Forms Sight, sight, sight Sight, sight, sight Freezer, freezer Se ha colado por blanca, bro Uno roja, me will, me will, uno baja rojo Me will... Pero vendrá por mí, ¿no? Tiene el con de mí No, no, está conmigo, está conmigo ¿Algo que me voy? Se sube Se sube Es que no sé si me puedo cruzar No, 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 no Tira, Drone Eso no se cuela a la puta de ese hermano Muerta, la de rojas Chiqui, la Twitch aquí abajo, tío Qué pesadilla, mano Ahí no es sight, entonces Me ha muerto After Vámonos conmigo, ¿ok? La Twitch aquí abajo, tío Sólo queda Twitch He pesado, tío Basta la vez que no se la pese No le daba ni el Calde que me gustaba a ir No imagina No Jager, Jager es aquí No Estoy enojado Aquí, Jager, estoy enojado Uno aquí Uno aquí hay que reforzar el lateral de cocina hasta entonces las en blancas hay más drones, eso es que no está sola eso es esto es para vosotros ya hay otro más, a ver si lo engancho otra vez y uno fuera de bakery me está asustando tengo dos fuera de bakery cuidao el back arriba el back está en el garage está en el garage está droneando, me voy a matar hay no está muy tocado el back ¿me puedes curar? ah no, que no eres dos he visto un casco así blanco está fuera de bakery gente pero no quieren moverse para acá va a entrar el back se ha metido el back se ha metido el back el árbol árbol estaba eh en el bar bar infectado activa marmon stairs me ha dicho el tío joder hay otro en el bar burper quiénes sois vosotros si colar tenelo estén en ping prefirle porque está survey Estoy mirando a ti Me salto por aquí Un montón de drones por bar Dentro 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 Ah que tiene un casa Si, me dice que es en la casa No veo, escucho a 3 Leute Flores en el bakery BAKERY Lo de inside BAKERY, CASEL, PICKER ROOM ASSIS BEHIND THE BAR, CHUAR ON MAIN DOOR I AM FUCKED Si, el CASEL esta muerto Ehm, playtime He's holding you here on team 3 He's holding BAKERY, so I don't get pushed from that He's opening, you can pick now, CASEL You can run now, ya ya Run Redster Hold the corridor, maybe you can kill her Pin 3, you can kill her, pin 3 Nice, defuser there Oh, one was caught, one caught Ehm, aqui, par, par, pardon, behind the bar Oh, they saw me, I have to go Yeah, this is so Oh, yes, el A is in Redster was one Redster was one I am sure someone was prepared No one is on prep Who's on prep? Who's on prep? Who's on prep? No, no No, no, no Tengo cameras Valdea, the feet, there's 30 In bar now En bar, el otro estaba por rojas la ultima vez Drone, drone, he saw you Maybe you can play vertical for the... Yeah, I was thinking of that Los dos en bar, both bar, yeah, yeah Están por ahí, eh... And they are going to plant on B, go down, go down Eso que no haya muerto sin clipping No, no, you can't, you can't No, no, I will put it here Es que van a plantar en B, so much No hay muerto esas bolas increíble There's a Claymore on the fusel, ok? One is on prep, one is on the... The pin, on the mark Small bakery, one gonna pick you, small bakery We'll lose the camp Nah, Iana's inside Pinale a la Iana, esa, si Iana romping 4, a bit right Entonces solo en rojo, porque ya no va a buscar la cámara esa, ya no. ¡Browning! ¡Ah, tía! Yo os pongo yo una crítica, y es que los subtítulos están mal hechos, pero bueno. Quitando eso, el resto. Joder, la soli, tío. Dronea, back. Back, canju drone. Got it, got it, got it. No, no problem, no problem. Fijas. Nice honder, tío. ¿Dónde estás, tío? Que estás jugando. No estás jugando nada. A ver, a ver, a ver. Vale, están piano. One's playing piano. I think it's a Sammy. Oh, you killed her. One reading, one reading. Be careful, back. One heaven. One. Si crees que te mide yo el drone, Sora, en algún momento. Piano. No hay nadie de nada, Sora, creo. No hay nadie de nada, ¿eh? Cocktail lounge is clear. There's one freezer, one piano. Freezer, piano, sí. Y el otro a sabor. Ahora sí está al fuego, no? Sí, ahora sí está al fuego, no? Está ahí, no se está al fuego. Se ha tirado. No, no se ha tirado. Plant, 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 plant. I know, I know. You can't rappel the bomb to top. White stairs. Nice. La cámara de blancas es mía, ¿vale? Vale, un tío bar. One bar. Me he quedado sin putos drones, tío. Ah, coño, que está. No, que te lo he dicho. Creo que te haces mía de que la habías roto, ¿vale? He dicho, la cámara de blancas es mía. No, 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 no. One above, I think. Inco check. Que está ahí delante? Que coño, tío, nadie la ha visto. Tremendo. Todavía va a pushar y nadie ha visto la puta zona, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no, 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 no. ¿Cuál red ha dicho? Previus se ha roto a los seis. Sí, el lesion ahí en prep. Push prep. Tienes que pushar prep, es lo mejor. Buena, muerto el lesion, tú. Dale, ¿quién es parpel? Push prep, push prep, guys. Hostia, viene el escudo. Pasa corriendo, pasa corriendo. Pushé en prep, es mejor que se hable. La izquierda está abierta. Pasa corriendo. Tiene que estar en la... B-bomb. No, ahí le va. Bien. Ahí no está. Ahí no está, ahí no está. Claro, Rotem corriendo para allá y pushé en prep. Delante de todo el mundo y nadie la había visto. La puerta, la puerta, Twitch, la puerta. Ahí me va. A la puta sorprende. Aquí estáis dándole al Finals. Tengo la cámara, la main, ¿eh? Tengo la cámara esta. Esa es buena, esa es buena. La han putado. ¿Qué coño, primo? Thor muerta, ¿eh? Esa va. Sí, una rotación de punto. Lesión. Lesión, rotation, curveball, heaven. ¿Otro más abajo? ¿Pero cuánta peña hay romeando, tío? La puta phone subiendo blanca. Tío, qué asco loco. Qué timing de mierda. Los retrasados que juegan en dos posiciones iguales. Qué precio me da jugar contra solo Qplayers, tío. De verdad. Juan es mi puta cabeza. ¿Por qué le abre ahí, loco, el puto? ¿Veis? Serio, tío. Famsa subió la última vez que la vi. Tengo un drone aquí abajo de blanca, si no la veo. Vamos a secar. ¿En serio? ¿Demán el tráconote, tío? Hay un tío en la Zami de piano. Muerto a Zami en piano. Freezer fue para... Freezer. Plan, plan, plan. Freezer, freezer, bro. Freezer, freezer. Freezer, 2-3. Freezer, freezer, me dejó mi culiña. Oh, it's so easy, guys. 2-3, cabrón. Ahí me mad. Ahí me mad. Mira Lizzy, le falta mi pelo para matarla. Porque nada, vale, we got it. We got it, we got it. Hay uno por arriba, eh. Me rompé el drone. Third floor, second. Thorn, top floor, maybe, right? No, no, la Thorn está en bar. Está abajo, la Thorn. Sí, subo por blanca. Aquí hay a la cámara de... Un ping, un ping, un ping. Un ping, un ping. Un ping, un ping. Un ping, un ping. Un ping, un ping, un ping. Un ping, un ping, un ping, un ping, un ping. Got it? Está en punto, la Thorn, ¿vale? Oh, ya, es mute. Hostia. Me la han roto, me la han roto. Está el de ese, arriba, tío. Es muy guido, es un normal. Sí, sí, sí. Otro que me rompe las cámaras. Ya, bro, es que no sé, me dio pánico. Me dio pánico. Me dio pánico. Abre ese... Ahí, eso. Y lo doy yo con la azul. Debajo de mí. ¿Ese en white, ha dicho? ¿Arbol, árbol, árbol, árbol? Sí, en tu para abajo, es de una sede. Árbol. ¿Cómo? La Thorn debajo tuya, amigo, el cuidado. Aquí debajo. Fue un arma. Oh, no, no. ¿Dónde? Ah, no. Una estaba en arroba, ¿eh? Una estaba en arroba. ¿Qué pasa? El brincer es breached. La side puede entrar. Bar, 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 bar. ¿Qué hacemos? Tenemos stunts. Bar. La última boss, Bar. La última boss. ¡NICE! Una partida, un bocadillo de atún, hacemos un respawn de estos cerros, cochinos, marranos. Me engañaron, no hubo nadie. No hay nadie. All the single ladies, esta abierto. Blancas. Blancas hay gente, sola, 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 sola. Me dan ganas de saltarles. Cojones, eso abierto, tío. Hay alguien todavía en la Bacarri DOS, creo que lo ha hecho. ¡Eh, espera para mí! ¡Sube, sube, blanca, sube, blanca! Me dronan en piano. Aguantate conmigo, aguanta, aguanta, aguanta. ¡Ah, estamos de wallbangs! ¡Ah, al final me mata, tío, está al lado de ti! ¿Por qué te mata, tío? ¿Por qué te ignora? Puede ser que sin balas. Red, red. ¿Será porque me agaché y me quedé como agachado delante de ella, no? Se quedé sin balas, se quedé sin balas. Estoy holding new hatch, cobre la otra. Tengo new hatch. No piques ahora, cabrón, que me jodes todo. Vale. ¡Que me caigo solo, tío! A frost. ¡Wah! ¡Wah! ¡Que no se ha ido! ¡Que me duermo! ¡Ahí va! ¡Wow! Ok, un red, un piano. Un piano, window. Un 4v2, tío. Un 4v2, tío. ¡Ah! ¡Ah! Chalo, un piano. ¡Vamos! 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 Vamos a ir por marx Sí, sí, es bueno Tu scoreboard es flip, pero negro es a top Oh, veo, veo Es un glitch, es un glitch visual Sí, 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 sí